Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Buenos días, buenos días, gente. Estamos aquí en Los Deportes, la primera etapa de Los Deportes para el Sevilla. FIFO, que está con nosotros. Buenos días, FIFO, Letrín. Dímelo, Matos. ¿Qué tenemos en Los Deportes? ¡Ey, es verdad! ¡Tengo un FIFO, cumpleaños! ¡Ey, es verdad! Sí, 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 sí. Bueno, chicos, felicidades. ¡Muchas gracias, hermano! ¡Qué bueno! Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Amén, amén! Miren, señores, el viernes, la UEFA sancionó a la Juventus, lo removió de la competencia europea, no puede jugar a Conference League, por un caso de plusvalía. ¿Pero y qué asaramiento que tiene la Juventus desde los 80, que es de los 90? Sí, que son italianos. Tú sabes que los italianos siempre son mafiosos. Unos traques, todo el tiempo un lío, lo bajaron a la segunda división por un lío de un traque de la mafia que controlaba los 90, allá en Italia, en la liga italiana. Sí, en el 2007. Un lío también con... pasó hace poco... Lo mismo fue la plusvalía, ellos agarraban y lo que hacían era que ellos vendían jugadores más caros de lo que en verdad valía el jugador. Entonces, la federación italiana le dijo, y la UEFA, no, mira. La federación le quitó primero 15 puntos, apelaron, después le quitaron 10, quedaron séptimos. Entonces la UEFA dijo, mira, tú no vas por Europa, tú tienes un problema con el fair play financiero, estás haciendo trampa, estás haciendo una amarra y digas para que se vea que tú estás bien, pero no. Uy. Sí, porque son ladrones. Oye, ese italiano es un diablo. Gante, gante. No todos, no todos. Algunos. Pero la vuelta es que le venden jugadores a otros equipos sobrevalorados. Exactamente. O sea, igual es 10 millones, le ponen un 12, un 15. Le ponen un 15. Para que se vea, pero eso es falso, en verdad. Entonces, la UEFA, entonces yo decidieron aceptar la sanción, porque si ellos iban a juicio, podían afectar la próxima temporada, porque podía durar un año, entonces podían quedar esta temporada afuera y la próxima temporada afuera. Y ellos dijeron, mira, lo que tú estás diciendo es mentira, pero yo lo voy a aceptar. Ah, ok. Porque yo no quiero problemas para la próxima temporada, porque yo puedo clasificar a Champions, entonces, está bien, vamos a dejarlo así. Yo me voy a concentrar en mi liga y en mi copa, y ya. No apelaron. No apelaron, decidieron quedarse así. Entonces, ¿cuál es la sanción? No pueden jugar Europa. No pueden jugar ninguna competencia en Europa este año, que era la Conference League que les tocaba este año. Porque quedaron séptimo en la liga, entonces le pasó a la Fiorentina, que quedó octava. Oye. Pero ellos tienen que revisarse, porque en el 2007 le quitaron dos Cudetto. O sea, le quitaron dos títulos de liga por amaño de partidos. O sea, ellos decidían en qué árbitro iban a jugar los partidos que ellos necesitaban. Ah, pero son inquietos. Son inquietos. Sí, inquietos. Y lo mandaron a la serie, güey. Unos menores tipo… ¿Cómo es? En lo que pasó en la MLB, en los White Sox, los… Son la media blanca, pero las medias negras… Sí. Fue Houston, ¿no fue? Que hubo un equipo… No hubo un equipo… Hicieron un truco. No. Esa es la media blanca de Chicago. Ah, ese. Es verdad. En los cuarenta, por ahí. O también amañaron partidos. Pero… 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 Se dice que… ¿Cuál fue el equipo que ganó? No, pero Houston lo que hizo fue… Coge seña. Coge seña. Ah, no. No, no. Pero Chicago hizo también una… Chicago fue… En… Hace como 60 años que… Sí, sí, sí. En el juego. Que ellos… Lo de Houston fue… Y los Dodgers fue… Robando seña. Robando seña, sí. Bro, en Chicago fue tan verdugo… Que los jugadores… Que estuvieron en… En el cycle plot… Dejaban caer la bola… Ay… Ay, se me cayó… Oye… Y corriendo la base… Primera, segunda… Me tropecé… Oye… Ah, no, no, no. Es un descaro ya. Hubo sanción drástica, oye, tío. Sí, sí. Sí, sí. A la Juve la… Se acabó eso también en la vida… No te digo… A la Juve lo mandaron a Serie B. Tuvieron que bajar a Serie B… Y le quitaron dos Scudetto… Y no se lo dieron a nadie… Porque el equipo que estaba… Quedó segundo… También estaba involucrado… Scudetto es el… El trofeo… El título de liga… Sí, sí se llama… Entonces yo también… El equipo que quedó segundo… Esas dos temporadas… También estuvo involucrado… Porque fueron como cinco equipos… Que estuvo involucrado esa temporada… Ah, pero soy inquieto… Sí, en Italia… Es que… Tú sabes que la mafia italiana… No, yo no lo sé… Siempre suena… No, en la película… Ah, ok… Y todo eso… Y el fin de semana… Se jugó el Barcelona… Real Madrid, señores… Yo me asombré… Muy bueno… 3-0… El que ve el resultado… Entiende que el Barcelona… Le pasó por arriba al Real Madrid… Pero no fue así… Fue un partido… Ah, pero para mí… El marcador engañoso… Tuve un trasero… Y tú dices… Mierda, el Barcelona… Le pasó por arriba al Madrid… Pasó el rolo… Sí, pero no, no fue así… El Madrid tuvo… Como cinco postes… Falló un penal… Vinicius… Sí… O sea… El partido no fue como que… Como se ve… Con el marcador… Que tú entiendas que el Barcelona… Le pasó por arriba… ¿Y quién ganó? El Barcelona… Ese resultado ya… 3-0… El que ve el resultado… ¿Crees que el Barcelona ganó? Ganó… Ganó… Sí… Ganó el Barcelona… Me caí por un equipo… Pero lo que pasa es que… Como el sistema de juego… El Madrid no estuvo mal… No, no, no… El Madrid jugó muy bien… Ah, bueno… El Madrid tuvo un momento… El Barcelona tuvo un momento… En el que dominó el partido… Pero no fue un partido… En el que tú… Viendo el marcador… Nada más un trasero… Tú entiendes que el Barcelona… Le pasó el rolo… Y le pasó el rolo… ¿Ustedes creen que… Vinicius… Vinicius está cogiendo la presión… De ser como la cabeza… De meter los goles en el Madrid… En esta temporada… No, no, no… Lo que pasa es que mira… Vinicius… Yo creo que sí… Anteriormente Vinicius tenía problemas… Definiendo… Lo mejoró… Entonces… El que tiraba los penales del Madrid… Era Benzema… Él ahora se va a encargar de eso… A eso me refiero… Yo entiendo que no debe ser él… No, yo tampoco… Debe ser… Hay mucho mejor… Para mí… Luka Modric… Que es un experto… Toni Kroos… Bellingham es muy bueno… Son más freíos… Entonces… Pero él… Va a ser la cara del Madrid… Totalmente… Y tiene el 7… Pero Barcelona no… No había terminado de celebrar… Cuando se hubo que Dembélé se le iba… Sí… Sí… Oye… Hay un lío ahí mano… Se estaban cambiando… Nos vamos para Las Vegas… Que ellos van para Las Vegas… Vale… No, pues yo no voy… Tú no… Pero… ¿Cómo se dio eso? Mira qué pasó… Ya se venía rumoreando eso… De que él se iba al PSG… De que él se iba al PSG… ¿Qué pasa? Si él se va hoy… Y pagan la cláusula… Cuenta 50 millones de euros… De Dembélé… 25 para el jugador… Sí… 25 para el jugador… 25 para el Barcelona… Si él se va mañana… Que lo necesita el Barcelona… Sí, que lo necesita… Pero el Barcelona necesita más de 25… Si él se va mañana… Cuenta 100… Entonces… ¿Qué fue lo que él le dijo al Barcelona? Miren… Vamos a llegar a un acuerdo… Entre clubes… Yo no me voy para Las Vegas… Yo me voy ahí… Para el PSG… Pero… No vamos a pagar la cláusula… Ahora… Si ustedes se ponen… De reazo… De que no me quieren vender… El PSG paga la cláusula… Hoy mismo… Nada más le dan 25 millones ustedes… Son 25 para mí… Y me voy al PSG… Entonces… El Barcelona va a llegar a un acuerdo… Con el… Con el Barcelona… Que quedan… Yo entiendo que por lo menos… 50, 60 millones por Dembélé… Está bien… El Barcelona por lo menos… Tiene jugadores muy buenos… Tiene un Fermín López… Que le marcó un golazo… Ese muchachito… Tuviste… 18 añitos… Le marcó un golazo el Madrid… Y le dio una asistencia muy buena… A Ferran Torres… También… Eh… Se rumora… Que si… Ahora que se va a Dembélé… Puede que llegue a Joao Félix… Cedido del Atlético de Madrid… O… En su debido… En… Que yo entiendo que debe ser mejor… Debe ser Joao Cauce… Cancelo… Para… El lateral derecho por el Barcelona… Ok… El Al Jalí… Que fue… El equipo que le hizo la oferta a Mbappé… Sí… Después de esa mega oferta… No ha vuelto a ese otro movimiento… No se ha sabido… De otros jugadores que ellos estén reclutando… No… Ellos se calmaron ya… Ellos todavía no han… Eh… Comprado a ningún otro jugador… El que sí compró a Sadio Mane… Fue el… El de Cristiano Ronaldo… El equipo de Ronaldo… Compró ya a Sadio Mane… Entonces… Tiene… El de Benzema… No… El de Cristiano Ronaldo fue el que lo compró… No se dio… Mane… 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 Ah… Sí… El de Cristiano Ronaldo… Ella estaba confundiendo con Kanté… Sí… Kanté está con Benzema… Kanté sí está con Benzema… Mane… Pasó ahora al equipo de Cristiano Ronaldo… Se está armando una muy buena liga para allá… Hay jugadores… Calladita para allá… Pero yo no… Yo nunca dije que la liga… Oye que no… No, no, no… Vamos a hablar… Yo nunca dije… Que la liga iba a ser… Ahora para él… Para… Para… Para Kilian… Kilian no debe ir para allá… Ahora esos jugadores ya tienen más de 30… Y eso es lo que tienen que conseguir en Europa… Esos jugadores ya pueden hacer lo que les hagan para allá… Esos jugadores tienen… Le quedan dos años en Europa… Ahora… A Kilian le quedan 10, 15 años todavía… Bueno… Él debe romperla en Europa… Esa liga… Tú le das 10 años… Y ellos con esa fuerza… Eh… Económica… No, 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 no… Tú sabes por qué… Bueno… Es que mira… Por ejemplo… China tiene la fuerza económica… Para el MLB… Pero los jugadores quieren un MLB… Porque quieren un equipo grande… Japón… Japón… Y ahora me invito a Arabia… Va a crear una liga también de pelotas… Y yo te apuesto… Que muchos jugadores se van ahí… Sí… Para allá… Pero muchos… Tuve a ver los dominicanos… Ay… Tuve a ver los dominicanos… Tuve a ver… Escabaru aquí… Escabaru… De hecho… La mía… Claro… Vaya… Y si los dominicanos… Que juegan béisbol… Encuentran una liga inferior… Se burlan… En México son los mejores ellos… Sí, sí… Y en Venezuela… Ah, sí, claro… Y en Venezuela… No, pero en Venezuela hay muchos peloteros… Que están fuera de… De… Del béisbol organizado… Que no son tan buenos… Pero en México ellos son… Caballetes… Pero mira… Cristian Adame… Un garrote en México… Y aquí no para el señor… Claro… No, pero por eso te digo… Que allá ellos van a estar en sus aguas… Muchachos… Muchachos… Claro, claro… Le van a dar mucho dinero… Y van a rendir… Y van a rendir… Claro… Mira, para allá está allá… Está Nelson Cruz… No, Nelson Cruz no está… Adrian Beltre, si no me equivoco… El gerente de… El gerente de… Miguel Tejada… Miguel Tejada… Miguel Tejada… Pujol… Ya está dándole publicitar la ley… Sí, todos los tigres van a buscar su cuarto… Barry Larkin… ¿Quién? Barry Larkin… También… Hay dinero… Muy grande invertido… Porque va a ser una… Una liga internacional… O sea, va a haber equipos de la India… De Pakistán… De Abu Dhabi… Ah, por la medida… O sea, va a ser una liga interesante… Para mover los equipos… Y como en la India juegan cricket… Ajá… Y el cricket es como un swing… Parecido al béisbol… Que es como la plaquita de allá… Sí… O sea… Es como la plaquita… La plaquita profesional… Sí… ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Miren, se está jugando… El mundial U12… De béisbol… Eh… En Taiwán… Y de Fórmula 1, mi amor… No hay nada… Sí, es para el segmento… Pero ¿cuándo? ¿Y cuándo el segmento? Para el segmento… U12… En el segmento… En el segmento… Pero tú tenías que… Arrancar… Acelerando… Pero ¿cuándo? Es muy malo… No… No… ¡Ay, mimo! El U12, boli… Dale, dale… El U12… Oye… Oye, esa vaina… El U12… A un 43… A un… A un… A un… A un… ¿A quién diablo le importa la U12? Ey, 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 ey… Estoy enfermo… Ey, mamá… Bole, así tampoco nos… Bole, estoy enfermo… Mira… ¿No es enfermito? Estoy… estoy grave… Estoy enfermito… Tengo el vértigo revolteado… Hoy estoy que me tengo que agarrar… De todo lado… Mira… Vamos… Entonces… Dime de la U12… Oye esa vaina… No, dale, dale… Dale, dale… Ya… Dale, dale… 43… Abriendo la puerta ya… No, miren… Vamos contra Estados Unidos… Estamos jugando contra Estados Unidos ahora mismo… Hoy… El equipo estaba 1 y 1… Lo menciono porque hace unas semanas… Ese equipo no estaba seguro que iba a participar… Y consiguieron los fondos… Acuérdate que vinieron incluso los managers… Ay… 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 Sí… Sí… Vinieron aquí… Ubicando… Donaciones para ir al viaje… Ay… Para la U12… Para la U12… ¿De qué deporte, hermano? De pelota… De pelota… De pelota… Vamos… Entonces, todos jugamos contra Estados Unidos… Perdimos ayer contra Corea… Un juegazo 8-9… No había 8… 9-8… Gracias, Boletria… Sí… No, no es lo mismo… 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 Uy… Entonces, vamos a ver cómo lo van a los muchachos… Es… Es muy bien que estén en esas competencias… Porque yo mismo critiqué mucho… A la Federación de Béisbol… Por esa dejadeza… En algunos casos… Y ver a esos muchachitos ahí jugando… Y representándolos dignamente… Pues es… Y consiguieron los tickets… Sí, lo consiguieron… Están allá… Resaltarlos… Ojalá para otros… No tengan que seguir pidiendo… Que lo hicieran esto… Gracias al mañanero… Consiguimos la ayuda… Sí… Debe ser… ¿Aquí? ¿Eran 200.000 lo era que le faltaba? Sí… Y lo consiguieron… Sí… Yo no lo vi de otro lado… Ellos lo tenían asegurado por ahí… No… Están allá… Están allá… Sí… Igual el muchachito que hizo una jugada… Que la subió a la WSS… Se tiró de cabeza en tercera… Se dio en el pecho… Como todo dominicano… Duro… Y siguió jugando su pelota… Así que hay que dar su apoyo a los muchachos… Para seguir ese evento… WSS.org… Y pueden seguir… Esos partidos de la Selección U12… De Béisbol… De la República Dominicana… El mañanero presenta… Las Deportivas… Con Boletri… Gracias a TGM… Eficiencia… Aires acondicionados… TGM… La más alta… Eficiencia energética… Al menor precio… Inverte TGM… Con la garantía de Refri Partes… Aires acondicionados… TGM… Eficiencia… Calidad… De garantía… Le presenta a los deportes también… Gracias a quien… A Shell… Porque hoy iniciamos el día con una parada… Pero no con cualquier parada… Con la parada que te premia Shell… Y aterrizamos en Bélgica… Para el Gran Premio de Bélgica… Eso… Es para Franco Champs… Donde… Fue un fin de semana histórico… Porque… Sí… Ganó Verstappen… ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El consejo a partir de hoy es… Vamos a disfrutar lo que está haciendo Verstappen… Ok… Porque si nos ponemos a esperar que otro gane… Vamos a pasarla mal… Una carrera de principio a fin dominada por Verstappen… Obviamente sí… Empezó en sexto lugar… Por la penalización… Y cambio de… Y aún así ganó… Y aún así ganó… Duró unas nueve vueltas por detrás… Spa es una pista complicada… A pesar de ser muy rápida… Tiene muchas curvas cerradas… En algunos momentos… Es una pista muy relajada… Sí… ¿Cómo? Por el Spa… Por el Spa… Por el Spa… Ok… Wow… Y tú no entendiste… Nadie entendía… No… No… ¿Qué tiempo de vida útil tiene un piloto? Eh… Bueno… Alonso tiene… Alonso tiene como veinticinco años… Corriendo… Tiene… Del noventa y… Y matando la liga… Matando la liga… Él ganó dos mil cinco… Dos mil seis… Y peleando hasta el dos mil trece… Mucho… O sea… El otro diez años… Ha ido en baja… Ok… O sea… Mientras el carro esté bien… El tipo puede romper… Mientras el piloto aguante los cambios… Sí… Es que es muy físico… Fue muy físico… Fue muy físico… Y está… No puede romper una libra… No… Van ahí pegados… Las vamos a mover muñecas… Alex Alvon… De Williams… Terminó cortado el hombro… Porque el carro… Y la fuerza lateral… Le estaba cortando el hombro… Oh… No sé… Y si no me equivoco… Y no han cambiado los parámetros… Porque es verdad… No puede… No, no… Son jockey… Todavía… Creo… Los parámetros no han cambiado… Que es… El deporte más difícil del mundo… Y luego está batear… ¿Cómo? Sí… Es que tú tienes que trabajar un reflejo perfecto… Y cada centímetro más te puede matar… Literalmente… Exacto… Es un carro que va a 300 kilómetros por hora… El que menos va a 300 muchas veces… Cuando tuve que un piloto… La velocidad más bajita del circuito… 298… Y eso es un carro… Y perdió… Y es el perdió… Exacto… Max Verstappen llegó a 324… Valtteri Bottas llegó a 334… Entonces… Obviamente… Cada detallito… Cada centímetro… Cuando incluso… Fernando Alonso tuvo un accidente… Este fin de semana… El sábado en el sprint… Que tocó un pedacito de pintura mojada en la pista… Y el carro se revaló… O sea… Son cosas que… Que uno… No… Muchas veces no toman en cuenta… Pero sí… Es uno de los más difíciles… Checo Pérez llegó en segundo lugar… Séptimo podio de la temporada… Y Charles Leclerc de Ferrari… En tercer lugar… Y tercer podio de la temporada… El sábado… Hugo Sprint… Ganó Max Verstappen… Otra vez… Pero ya eso es otro tema… ¿Checo tiene oportunidad de ser campeón o no? No… Es muy complicado… Sí… O sea… Sí… Matemáticamente sí… Pero Max tiene que dejar de puntuar por las próximas seis carreras… Qué imposible… Es difícil… Es difícil… Y Checo ganar esas seis carreras… O sea… Que Checo que sepa que se le pida de eso… Que pelee por su segundo lugar… Humildemente… Fue Red Bull… Que hizo un 1.8… O sea… Que ha habido más rápido… Todavía… El podio mañanero… Una… Una cosita que hice aquí… Nueva… Ok… Donde… Vamos a destacar los equipos que más puntos hicieron… Red Bull… 51 puntos en todo el fin de semana… Llevaron el P1 de Verstappen… Que fueron 8 puntos en el sprint… Y 1 y 2… En el Gran Premio de Bélgica… Que fue el primer equipo… Desde la temporada 88… Y la 89… En lograr un 1-2 en Bélgica… Claro ahí… Ahí está… Con la… Cada uno va a ver que a lo que… 24 puntos para Ferrari… Que llevó P4 y P5… En el sprint… Y un P3 de Leclerc… Abandono… De Carlos Sainz… En la carrera… Y Mercedes… Que ya volvió… Está dando la pelea… Ya está haciéndole sombra… Aston Martin… Consiguió este fin de semana… 23 puntos… Spring de P7 y P8… Y el Grand Prix 4… De Lewis Hamilton… Y vueltas rápidas… Y un P6… De Russell… Algo rapidito para cerrar… Alpin despidió a… Ottman Safnauer… Que fue su técnico… Lo votó… Lo votó… Lo votaron… Después de un año competitivo… Cuarto lugar… Con 173 puntos… El año pasado… En la temporada baja… Perdió a Fernando Alonso… Con el mismo sueldo… Puede que sí… Lo retiran un poquito menos… Puede que sí… Vamos a ver… Perdió a su piloto de reserva… Que es Oscar Piastri… Que hoy está en McLaren… Entonces ya este año… Está en sexto lugar… Con 57… Tiene solamente 4 grandes premios… Con los 2 pilotos puntuando… 4 grandes premios… Con solo un piloto puntuando… Y 4 grandes premios… Sin puntos… Para el PIN… De cara a la próxima mitad… De temporada… Y recuerden… Que cada parada… Es una oportunidad de ganar… En las estaciones de servicio… Shell… Con la parada que te premia… Presentó… La Fórmula 1… En el Mañanero… Señor Pujol… ¿Qué tenemos? Pujol… Saludos a todos… Bendiciones… Feliz inicio de semana… Por este recuento interesante… De cena… De la Fórmula 1… Muy bueno… Muy bueno… Y usted… Bien… La pasada semana… Noticia en el baloncesto dominicano… Carl Towns… Pues… Con su… Sí… Por sus propios medios… Deja saber que… Que estará… Con República Dominicana… En el Mundial de Filipinas… Luego… Hubo… Apúntame y bórrame… Este tema… Con Cris Duarte… Mucho… Con Cris Duarte… Lloramos mucho en esa vuelta… Que… El… Mi lectura… Mi lectura… Es la siguiente… Sacramento… No tiene que ver con que él vaya o no… Sacramento… No impide que él vaya… Exacto… No le importa… Que por cierto… A los amigos que están preguntando… Y después de entrevistar a Francina Abrea… El pasado viernes… Ella aclaró que el seguro… La NBA… Se lo cubre al de la NBA que va… O sea… Ya eso no es cuenta de las selecciones… O sea… Tienen que quitar… Se excusa… Ay mamacita… Otro menos… Otro menos… Otro menos… Y a los que no son NBA… Perdón… La FIBA le da un… Oye… También lo cubre… O sea… No hay problema… O sea… Las selecciones no… Hay más gastos para las selecciones… Pero es otro nivel… Pero seguro no es el tema… Ok… El malo… Cuento menos… El malo fijo… Ay Holford… Pero… Maestro… No por el neo malo… Maestro… Se activó el algoritmo… Se activó el algoritmo… No se vaya más lejos maestro… Pero espérense… No le importa… Cris Duarte… Que ya… Uribe… Cuando habló con Frank Camilo… Está diciendo… Este hombre no va… Tiene… Tiene un pie fuera… Pero… Sacramento… Sube un tweet… Anda el diablo… Y pone todo el mundo loco… Ustedes creen que Sacramento iba a tirar eso… No lo que Sacramento está diciendo… Bueno… Él tiene permiso… Un tema de él… Y a los pocos instantes… Boran el tweet… Y entonces sale el video de Cris Duarte… Si ustedes comparan el de… El de… El de… El de Town… El de Town… Fue bien… Fue preparado… Fue preparado… El de Cris Duarte fue un juidero… Espérate que yo no voy… Le dijo al primo… Grábame… Al que estaba… Algo así… Maestro… Lo del dominicano no tiene madre… Que cosa… Carl Town anuncia… Que se le respeta eso… Que va a jugar… Porque él tiene que pensar en sus… En sus intereses… Él tiene… El taco… Fíjate que… Fíjate que… No le han… No le han caído… No… Porque… El malo… Exacto… El otro no lo quiere… Pero lo que te digo es… Para que ustedes vean lo que es… El otro no ama… Lo que es el dominicano… Carl Town anuncia con bombos y platillos… Que va a jugar por la República Dominicana… Yo fui ayer a una balbería… Y el que me iba a recortar dijo… Me gustó… Pero debió hacerlo… En español… No porque gané… Me paré y me fui… Tengo que pararme… Porque soy capaz de entrarte a galletas… Porque… ¿Qué tienes que ver? Ah… Porque él es dominicano… ¿Por qué lo hace en inglés? Anda para el diablo… Exacto… A ti lo que te importa es que juegue… Claro… Porque el dominicano… Que no habla español… Que no es de aquí… Pero a Cris Duarte… La gente le perdonó eso… La gente ama a Cris Duarte… Cris Duarte… Cris Duarte nos ama a nosotros… Claro… Tiene tres juegos con la selección… Sí… Y nos ama… El otro no nos ama… No ama… Pero que ya lo oí… No ama… Pero Horford… Una medalla… Ok… Cris Duarte… Y el otro… Horford jugó… Horford ha jugado más que el otro… Sí… Horford no ama más… Nos ama más… Horford no odia… No… No… En serio… Ok… Ahora… Horford odia este país… Ahora con la inclusión… ¿Cuál es la excusa con Duarte? ¿Cuál es el maquillaje de Duarte? Tiene su traslado a Sacramento… Ya… Ya… Ahora con la inclusión de Horford… ¿Y el de Jockey? ¿Y el de Jockey cuál es? ¿Y el de Jockey cuál es? Jockey no va… No… Jockey tiene su justificación… Ok… Horford no… Horford no tiene justificación… Tu pronóstico… Ahora… Que bueno… Ya está cartón… El viernes me dijiste algo… Pero me gustaría… Me gustaría que tú lo compartas aquí… El malo preferido… Ya está cartón… Está cartón… Está Minaya… Está Minaya… Lester… Está Lester Quiñones… El pronóstico de Boletri… Para el Mundial de Balonceto… Sí… Por cierto… Falleció la mamá del Che García… Ah sí… Las condolencias… Para el dirigente de la ciudad dominicana… Tu pronóstico… De la selección… Cero… Uribe perdóname pero… Soy honesto… Si no… Si no me llevo el diablo… ¿Cuál es tu precio? Cero y tres… No, Boletri… ¿Cómo va a ser…? ¿Cómo va a ser…? Yo no fallo… No va a ser Boletri… Cero y tres… Ahí está el Che… El Che… El Che… El Che… Lo único que no sabe ver el Che… Es que sabe jugar sistemas… Y que conoce la FIBA… Pero tú te imaginas… Que tú me habías ido con Pechera Guillén… Pechera Guillén… ¿De qué? Pechera Guillén… Manchista… Oye… Pechera Guillén… Hombre del Diablo… Namá… Ganchista y ganchista… Boletri… Pero ese maestro… Cocina y cocina. Cocina y cocina. Pero, mijo, párate un chín y ponen el tablero y dicen, mire, zona esto, uno, dos, tres. Pero, Pechera Guillén, ¿hasta cuánto? Pero, está bien lo que te sacaron. ¿Por qué maltrata esto? A Pechera Guillén. Replanteé ese pronóstico, replanteélo. Ven la tafua. A tiempo, si está a tiempo. 2 y 1, tú puedes poner. No, no lo provoquen. A 0 y 3. A 0 y 3. Desde ahora. Busquen el grupo para que se den cuenta. Yo no quiero pasar medio optimista, pero, aún con la ausencia de Horford, nosotros llevamos un gran equipo. Oye, oye, oye. Un gran equipo. Incluso, no, yo estoy diciendo, pero nosotros llevamos jugadores de más calibre que muchas selecciones que nos llevan a mí y a nosotros. Y yo dije, yo dije que no, yo dije que vamos a tener 0 y 3. Ok. Angola, Filipina, Italia. Yo digo que eso es un 2-1. Oye, ese equipo está bien. Contamos, lo que nos llevan. Pero no lo hay, señores, pero no. Mira, lo estoy diciendo. Italia no tenemos nada que ver. Filipina nos mata. Y a ver, y a ver a las fanáticas de Italia que vamos a ir nosotros. Señores, cuando jugaba Máximo Teppo Tapia, oye, el otro. Guau. Te fuiste a lo profundo. ¿Por qué pasó? Alvarito, que se coro, El gol no es pelota. Oye, nosotros vamos a ir a Italia a ver las fanáticas que vayan a ver. a Estados Unidos un juego. ¿Cómo es, señor? ¿Cómo es? Teppo un contribuyente de Estados Unidos. Ah, jueguense la. ¿Qué? Vamos con beibol. Mira, un segundo. No, porque no se va a hablar de beibol aquí o no quieren hablar de beibol porque San Diego va arriba a Texas. ¡Ay! 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 Ay, 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 ay. Señor presidente de la república. ¿Qué pasó? A ver. Hable con el ministro ese de deporte. ¿Cómo se llama? Camacho. Camacho. Cesaroso. ¡Ay, ay! Los atletas no han dado un peso del Salvador, los medallitos de oro. ¡Ay, ay, ay! Ni un centavo. ¿A los que llegaron? No. Ellos dicen que ni le han hablado ni le han hablado de eso ninguno. Eres la que te va a ir. ¿Qué país del diablo? Da vergüenza. Por un país que que Leonel Fernández elijo. No, no, no. Son dioses. Hermano, pero ¿qué deseo de dónde está? ¿Tú estás sacando a camarada que mantente ahí? Boli. Boli, yo vi esa entrevista y me encantó porque ellos están un alcohíris y ellos están más arriba del cielo. Yo te amo, mi hijo. ¿Pero qué tiene que ver ese comentario? Un país del diablo así que esté desubicado siempre en todo. ¿Cómo va a ser que a los atletas no los llaman hagan una fiesta? Oye, me están diciendo aquí el nagüero, el señor Manolo, que yo estoy en contra de los atletas. Yo me imagino que van a hacer un acto. Ojalá que sea. Pero es increíble. No, no, no. Tienen que hacerlo porque ellos prometieron eso. Ni lo han llamado. La selección de Molinete, Sobol, hablé con ellos ayer y la de atletismo que tengo una medallita de oro ahí. Una novia, una novia. Cuña mía. Ok. Medallita de oro. Y me dijo, ni no hablan de eso. Ni no hablan de eso. Pero ¿y cómo puede ser? Pujol, el manejo del deporte ha sido un hándicap de este gobierno desde el inicio. Eso tiene que ser en cualquier momento. Lo que pasa es que el atleta vive mendigando las cosas y eso es lo que debe de acabar. Mendiga las cosas. Es como toca puertas. Pero es un tema de trato. Es que las necesita. La mendiga, es que no lo engañan. No, no, no. Al contrario, escúchame, está mal que lo mendiguen. Yo insisto. Lo dije muy bien. Escuchen bien. Lo he dicho desde que convenció. Lo planteé mal. Lo planteé muy bien. Lo planteó bien, que tú no quieres entender. No, no, lo planteó mal, lo planteó bien. Exacto. Lo planteó bien. Dijo que el atleta dominicano vive mendigando. Porque vive mendigando es muy lamentable. Y explico por qué. Claro. Lo ponen a mendigar. Es diferente. No, no, no. Pero... Platero bien, o salga de aquí. Tienen que llevar su gote. Tienen que llevar su gote. Este ministro de... Un desastre. Sin temor a equivocarme, ha sido el que menos trata ha tenido con los... Lo ha salvado. Alberto Rodríguez lo ha salvado. Desde el día uno, Camacho malgatado. Y mira, nosotros hemos aquí... Pero no ha habido forma, no ha habido forma. Primero fue el lío con los árbitros. No, ha habido mil líos. Digo, con los entrenadores. Ha habido mil líos. Cuño, pero ven acá. Lo del Huguelín. El trajito eterno con Marileide. Por eso que yo... Un ex atleta. Por eso que yo... Está el condocista. Por eso que yo... Sí. Dígame. Por eso que yo, a un atleta que gane bronce, nos cobre. Yo no le cuestiono nada. Porque mira, mira el tema que dice Boletri. No lo han llamado. Nada. Ponte que no le dejen el dinero de una vez, pero trato, llámalo, recibelo. Boletri es incoherente porque Boletri criticó a los atletas que se ganaron bronce. Y sigo criticándolo. No, al contrario, es un mérito. Es un privilegio. Él lo sigue criticando. ¿Qué es lo que te ha ganado? Fallándole a tu mujer. El corazón. Pero activen eso, activen eso y anuncien la fecha de que van a entregarlo. Ni lo han llamado a ninguno, señores. Eso es trato. Lo que sea. Eso es trato. Eso es una vaina con cuatro patelitos, una fiesta. Un recibimiento con cuántos escuelos? ¿Con un mondongo? Un patelito y vaina. Un recibimiento decente. Lo lleno. Che, che, con chivo. Cuando digo que es unos patelitos, que no es una vaina grande, que eso con cajas chicas se hace. El dominicano se marea fácil. Tú le doy un cheque y le dices, no lo cambien ahora. Ya. Que cada chica te ha encobrado. Está ahí, está ahí. Que te ha encobrado. Y llama a cada quince de ellos. Una foto, una foto. La foto, che, una vaina de cartón. No lo cambien. Ayúdenme a él, ayúdenme a él. Anuncien eso, anuncien eso. Bueno, se quedó Tani. No hay cambio de Tani, definitivamente. Se quedó Tani. Están los angelinos moviéndose, cambiando sus talentos y sus demás. Y San Diego está en una situación, como dice en inglés, Catch 22, porque barrieron a Texas. ¿Qué hago? Estoy un poquito lejos en el Walcott, pero estoy ganando. Y se reforzó Texas. Texas se reforzó, y de qué manera, con varios movimientos que fueron barridos. Scherzer va hacia allá. Y Soto. Señores, ¿qué va a pasar con Soto? Se va. Se va. Tiene dos días para eso. Tiene dos días. Yo vaticiné. Por el trinco del viernes que se iba. Sí, pero hay negociaciones ya. Hay un cambio de horas. Bueno, Soto en los Yankees un escándalo. Un escándalo. Va para allá. Una locura. Ojalá. Ahora, hablando de los Yankees. Último amaneció en primer lugar. Sí, hablando de los Yankees. Y si finales también. 6 y 16, Tampa Bay, en este mes. ¿Cómo es? 6 y 16. Es que aquí dijimos que en pelota el bajo le llega a todo el mundo. Señores. Nadie salve el bajo en pelota, nadie. Ayer los Yankees de 27 de Aos. 18 por a ponche. 18 ponche. Wow. Y un tal Anthony Rizzo batió de 5 a 5, 5 ponche. Amigo de... 5 ponche. Ese señor gana 34 millones de dólares y él batía en este mes 162 de 86 y 14. Un honrón y cuatro empujadas. Pelotero así. Hay que poner cláusulas para que no dale un peso cuando estén así. Porque ¿cómo pasé con un hombre del diablo ganando 34 millones en un mes entero? Un honrón y cuatro empujadas. Y fue un solo día que yo... Eso lo haces tú en un fin de semana. Eso lo hago yo en los pradictos relajando. Con una mano. Lo grande del caso es que los Yankees que Aaron Judge vuelve el viernes ¿verdad? El sábado a Mazulillo y ayer no jugó con unos cuentos y un asunto ahí que yo creo que yo creo. Exacto. En vez de hacer todo lo contrario. Y una justificación que yo no entendí de Aaron Boone para nada. La Cocoa y la Cruz bateó para el ciclo en la serie contra los Dodgers. Otra vez lo hace en una serie bateando para el ciclo en la serie y hizo un triple en 10.34 que llegó de Juan a Primer en 10.34 como que ve en el Rayfield. Una locura. Ese fue el récord de Juan a Tercera. Es uno de los récords o cercano al récord de Juan a Tercera. Una barbaridad. Una locura. Un 100 metro plano hizo ahí. Ahí coge medalla él. Pero relajando. Relajando. Y Cincinnati en primer lugar al igual que los Orioles del Baltimore que a finca limpia y buenos movimientos están comandando el este de la liga americana. ¿Cómo está su canal de YouTube? ¿Qué tenemos ahí? ¿En el canal de YouTube? Oh, ahí está Gary Sánchez que habló de... Bueno, hoy voy a subir un cortecito de la banda de Lex Ler y de Soto y compañía. Si usted quiere ver lo que la madre de Carl Town aunque en paz descanse en aquella ocasión habló de su hijo para que jugara por su país en 2015. La gente sigue pidiendo la sesión, Boli. ¿Cuál? La sesión nueva. Querida de Grandes Ligas. ¿Cuál? Querida de Grandes Ligas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los gratis y un viaje a México a vivir la emoción de la Fórmula 1. Boli. Estás escuchando el mañanero original. El original. El que está en la bacana. 105.7. No acepte imitaciones. Gary Sánchez dio dos horrones ayer y Ozuna dio tres el fin de semana. Ey, el negrito de Joclaro. Oye, oye, boletriz. Marcelo Ozuna. Después que boletriz le habló. También, ¿eh? Después que boletriz le habló a Ozuna. Despertó. Ah, es que había agregado eso. El negrito de Joclaro. Vámonos, vámonos, vámonos. Estás escuchando el mañanero original.